El día de Belville justo aprovechamos que el clima estaba, daba ideal para hacer un intento de récord, lo vengo siguiendo hace ya varios años, tras de esto, y bueno, se dio justo feriado, que se molesta mucha gente para poder hacerlo, el remolque, el rescate, y bueno, lo intenté con Viento Sur, tuve que ir a despegar cerca de Rufino, entre la ruta 7 y la 3, ahí despegué en ese lugar, y bueno, despegué, tipo 11 de la mañana, un vuelo muy peleado, difícil, muy concentrado, y bueno, llegué a la laguna de Mar Chiquita, que fue el gol, era ahí llegar a la laguna, que ahí se termina el vuelo por semejante espejo de agua, después de 7 horas 45 volando, realmente no lo podía creer, el récord quedó marcado en 341 kilómetros, 800 metros, ya lo tomó como récord la Federación Argentina de Vuelo Libre. Bueno, y me dicen que incluso también es un récord difícil de batir, ¿es así? Sí, sí, seguramente, hay muchas, que conozco muchos compañeros de vuelo, excelentes pilotos que están detrás de esto, en zonas especiales, como en Santiago del Estero, que se van todos los años a hacer intentos, y les costaba mucho superar el récord anterior, que era de 350, luego lo pusieron en 300, y no pueden llegar, excelentes pilotos, y bueno, hoy en 340, y lográndolo acá en Córdoba, realmente, muy difícil, prácticamente cruzando toda la provincia. Agradezco al profe Diego Pardo en la natación, mentalmente también muy preparado, ya se sale a estar tantas horas en el aire, y concentrado en tantas horas, porque cuando te desconcentraste, se terminó el vuelo, yo voy de ascendencia en aire, en ascendencia de aire, mirando las corrientes, y tantas horas, el día por ahí te deja en el suelo. ¿A qué altura llegaste, digamos, lo más alto? 2.500 metros, de la altura del piso, 2.500. Felicitaciones, Mariano, y bueno, está allí el récord puesto, a ver si alguien se anima a quitártelo. Sí, por supuesto, y dedicárselo a todo el grupo de parpentes, todo lo que me han escuchado en estos años, desde los torneros, intentando varias veces, son más las veces de fallido que se logra algo, y bueno, a todos ellos, desde mis instructores, que cada parte de lo que yo aprendí de vuelo es cada parte de cada uno de mis compañeros.